Que lo que, llego a Domi, el tigre bacano. Siempre ando alta, dry en todos los blocos. Fiel a mi ocho novia, mujer a Peter Rossi. Tigre, pilla, me dieron cien por ciento caro. Le venta calle, me pido fotos, le digo claro. Cuando estoy en la disco, siempre me robo show. Soy el único blanquito que te vaina de en Bo. Bo, 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 bo. Vaina de, vaina de, vaina de Bo. Vaina de, vaina de Bo. Vaina de, vaina de Bo. Vaina de Bo. Vaina de Bo. Bo, 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 bo. Vaina de Bo. Bo, 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 bo. Vaina de, vaina de Bo. Bo, 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 bo. Vaina de, vaina de Bo. Mi gente de Villa Media. Vaina de Bo. Tigre de Capotillo. Vaina de Bo. Mi color de Cristo Rey. Vaina de Bo. Vaina de, vaina de, vaina de Bo. Mi coro de guaricano, baila de embo Tigres de los minas, baila de embo Mi gente de gualet, baila de embo Baila de embo, 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 baila de embo Dale mame chula, ya tú me conoces Te vamos a buscar, después te da dos Ando con las papas y con los que torcen Que bajan todos los cueros, la noche hoy se rompen Dale mame chula, dale mame chula Dale mame chula, ya tú me conoces Te vamos a buscar, después te da dos Mi gente de Santiago, baila de embo Tigres de Villahuana, baila de embo Mi coro de Puerto Rico, baila de embo Baila de embo, baila de embo Dominicanos en Europa, baila de embo En Washington Heights, baila de embo Y los popis, ¿qué es lo que? Baila de embo, baila de embo, baila de embo ¿Qué es lo que? Baila de embo Baila de embo, 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 baila de embo El Tigre Macaraz representando a todos los barrios de la República Dominicana Y mi gente que me apoyaron con este proyecto Carlos Compraventa, Jaco B.A. Coppea Records, Pachulí Mi gente en Nueva York, Tommy, Ivan, Julio en la calle Rafi y Ruperto Y todas las mami dominicanas y mis ocho novias ¡Claro!